¿Y qué hemos hecho? Pues hemos levantado el sistema de salud, no teníamos ventiladores, no teníamos equipos, no teníamos infraestructura hospitalaria, tuvimos que reconvertir hospitales, es decir, hacer hospitales para atender a enfermos de COVID nos ayudó mucho el contratar con empresas privadas, hospitales privados, el que atendieran enfermos no COVID para tener nosotros espacios y atender a los enfermos por la pandemia. Ahora tenemos 12 mil camas de terapia intensiva y ocupadas solo el 40%, pero cuando empezó la pandemia teníamos 2 mil 800 camas de terapia intensiva, y ahora tenemos 12 mil, no teníamos especialistas, los formamos, los capacitamos, a médicos generales, que les agradezco mucho por todo lo que han hecho, a todos los médicos, a todas las enfermeras, porque no teníamos, no solo no teníamos especialista, que también eso se debería de tomar en cuenta cuando se hace un análisis sobre una determinada problemática. ¿Cómo fue que nos quedamos sin médicos? Pues fue por la política absurda y responsable de rechazar a los jóvenes que querían estudiar en las escuelas de medicina y los excluían con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando lo que sucedía es que no había presupuesto público. Esa es una remora, un saldo negativo de la política económica que se impuso, se abandonó la salud. Entonces, afortunadamente también, y lamentando lo que pasó en otros países, aquí no nos dio al inicio la pandemia, nos dio tiempo de prepararnos. Además, y esto fue la clave, de que cuando se le pidió a la gente que se recluyera, de que se cuidaran sus casas, nos hicieron caso y la gente se portó muy bien. Y esto ayudó a disminuir los contagios y al mismo tiempo a darnos tiempo para prepararnos y tener la infraestructura hospitalaria necesaria.